Inaudito, un mexicano en la baraja de Florentino para dirigir al Madrid. El Real Madrid atraviesa una de las peores crisis de resultados y funcionamientos de las cuales tenga memoria. Sobre todo porque en los últimos cinco años ha ganado cuatro Champions y se ha consolidado como el equipo más dominante de Europa. Sin embargo, con la inesperada renuncia de Zidane como técnico del equipo y con la todavía cuestionada y llorada por muchos decisión de dejar ir a Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros a la Juventus, el Madrid se ha quedado sin gol y eso le ha costado caer a la mediocridad de la media tabla en España. Y peor aún, a ser goleado y humillado en el superclásico español por un escandaloso 5-1 contra el Barcelona. Por eso Florentino no dudó en cortar por lo más delgado y Lopetegui ya no es más entrenador del Real Madrid. Y aunque el indiecito Solari está de manera interina al frente del club, la realidad es que los reportes de fuentes confiables en el vestidor del Madrid afirman que gran parte del vestuario merengue están en total desacuerdo con que Santiago Solari se quede de manera definitiva en el banquillo, pues no tiene ni las credenciales ni la personalidad, ni siquiera la trayectoria como jugador, como para confiarle la dirección técnica del club más popular y ganador de Europa. El problema es que quien era el principal candidato de Florentino Pérez para asumir ese cargo, Antonio Conte, también ha encontrado problemas de aceptación entre los jugadores de mayor peso del equipo. Además de que a diferencia de Lopetegui, Conte se ha puesto mucho más exigente y no pretende aceptar un contrato menor a tres años ni tampoco quiere llegar a un equipo como el actual Madrid, que tiene una marcadísima ausencia de gol. Así que también ha exigido que se le refuerce con dos o tres jugadores de primer nivel a la plantilla. Así que las opciones de encontrar un entrenador de altos vuelos en Valdebebas parece complicarse. Sin embargo, en las últimas horas surgió la figura de una leyenda del Real Madrid que estaría dispuesto a asumir las riendas del club sin tantas exigencias. Se trata ni más ni menos que del pentapichichi mexicano Hugo Sánchez, quien es reconocidísimo y queridísimo por la afición del Bernabéu como uno de los mejores jugadores en la historia del club y quien además es sabido por todos los madridistas que tiene una personalidad ganadora y arrojada, que es capaz de lidiar con la presión y que no se achica ante nada. Para muestra de ello, su propia carrera en Europa como futbolista, pues a pesar de no ser muy querido en sus inicios, demostró que con mentalidad, trabajo y esfuerzo no existen imposibles en el fútbol. Además, como entrenador, es sabido que hizo historia con los Pumas, pues incluso en el Bernabéu fue capaz de arrebatarle un título al poderoso Real Madrid. Además, su relación con los altos mandos madridistas siempre ha sido muy buena y ya le mandó una indirecta muy directa a Florentino, pues dijo Los jugadores quieren a alguien a quien respetar mucho y admirar. Son pocos en el mundo los que pueden estar al frente de este vestuario. Se lo digo, Florentino Pérez, ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello. Así que ya lo saben, amigos. Quizá nos llevemos una sorpresa de ver a Hugo Sánchez como entrenador del Real Madrid. ¿Se imaginan a un mexicano dirigiendo al Madrid? ¿Y tú? ¿Crees que Hugo Sánchez esté capacitado para sentarse en la banca más caliente del mundo en estos momentos?